Al menos 60 agricultores nacionales ofertaron sus productos en la rueda de negocios agropecuaria que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la cual se busca aumentar el consumo local y que las empresas relacionadas a este rubro en el país puedan tener mejores opciones de producción nacional. El objetivo principal de este evento es hacer el enlace entre el agricultor nacional y la empresa privada que puedan conocer los diferentes productos que nosotros tenemos, los diferentes rubros de agricultura en los cuales nos destacamos muy bien. Para los representantes de empresas o marcas, contar con calidad en los productos alimenticios que ofrecen a sus clientes es prioridad, por lo que este tipo de actividades, aseguran, les permite tener de la mano a productores salvadoreños que precisamente se enfocan en que los resultados de sus cosechas sean las mejores. Siempre con el tema de la calidad, que es lo que vamos buscando, la calidad y la frescura de cada uno de los ingredientes que compramos y a la misma vez damos a nuestros clientes. Eso es en lo que nosotros nos enfocamos, en la calidad. Este evento se desarrolló en las instalaciones del Café Talón en Santa Tecla, en el que también se desarrolló el agromercado, en la que decenas de comerciantes de diferentes puntos del país ofertan frutas, vegetales y productos lácteos a los habitantes de esa zona. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.